Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de Windows de Miselabros, otro curso que también hemos hecho con mucha pasión, con muchas ganas y con todo el corazón pensando en toda esta comunidad que mayoritariamente ocupa el sistema operativo. Sabemos que hay personas que están recién metiéndose un poco en manipular el sistema operativo, hay usuarios que son mucho más avanzados pero la idea de trabajar en este curso es partir desde un usuario que tiene conocimiento muy básico y poder transformarlo en un usuario con ya conocimiento avanzado o una administración mucho más avanzada y profesional dentro del mismo curso. Vamos a pasar por distintas temáticas dentro del mismo curso como por ejemplo un poco de biografía y de historia de Bill Gates y de la formación de Microsoft. También un poco vamos a estudiar la evolución de los distintos sistemas operativos Windows y finalmente ya vamos a empezar con tópicos finalmente de manipulación del sistema operativo. Vamos a poder tratar de meternos en las entrañas del mismo y finalmente en los últimos tópicos del curso meternos en elementos mucho más avanzados y más profesionales como es administrar el sistema operativo a través de PowerShell y de otras herramientas mucho más profesionales de administración del sistema operativo. Así que como ustedes podrán darse cuenta es un curso que va a ser bastante amplio pero vamos a intentar poder traspasar de la mejor forma posible los conocimientos que nosotros tenemos acerca del manejo de Windows con el fin de que tú te transformes en un profesional en el manejo de él mismo. En este episodio en particular vamos a ver un poquito de la biografía de Bill Gates y la fundación de Microsoft. Así que te invito a que continuemos con este video. ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! A finales de 1974 la revista Popular Electronics publicó en su portada el Altair 8800 la primera computadora personal de la historia. Esta computadora solamente tenía algunas palancas y unas lucecitas o sea, no contaba ni con pantalla ni teclado y menos ratón. Era algo muy diferente a lo que hoy podemos entender como una computadora. Pero si nos remontamos a aquellas épocas de 1974 la computadora eran gigantescos aparatos de varias toneladas que estaban en grandes habitaciones de universidades o centros de investigación. La idea de la computadora personal era algo bastante revolucionario y una pequeña compañía de Albuquerque llamada Meats acababa de crear la primera de la historia. Apenas Paul Allen leyó la revista fue corriendo a contarle a su amigo de la vida Bill Gates que para ese entonces tenía aproximadamente 20 años y estudiaba en Harvard y le dijo Oye Bill, está pasando algo y nos lo estamos perdiendo refiriéndose a la computación personal. ¿Y de qué se estaban perdiendo ellos? Bueno, te acabo de comentar que las computadoras eran gigantescos monstruos de varias toneladas y la computadora personal era algo nuevo que estaba apareciendo y por tanto era algo revolucionario. Pero además, tanto Paul Allen como Bill Gates llevaban años programando juntos y le apasionaba programar. Era algo así como por ejemplo para los adolescentes o los videojuegos o como para nosotros la pasión por la tecnología era lo mismo que a ellos les pasaba pero con relación a la programación. Así que al ver que una empresa acababa de crear la primera computadora personal y que no tenía software, ellos decidieron crear el sistema operativo para esta computadora y poniéndonos un poquito más en contexto para aquella época los jóvenes eran más aficionados a la electrónica es decir, al hardware que al software. Por ejemplo, ahí tenemos a Steve Wozniak que fue el que creó la computadora de Apple, la Apple One pero que a diferencia de toda su generación tanto Paul Allen y Bill Gates eran fanáticos del software. A ellos lo que les encantaba era cómo el software era capaz de dominar el hardware cómo escribir código limpio y tener una lógica clara que pudiera controlar tremendas máquinas a través del software era lo que realmente les apasionaba y estaban convencidos del poder del software por encima del hardware es decir, que en el futuro los negocios de la computación serían en base al software y claramente no estaban equivocados este par de hombres. Así que cuando vieron que se creó la primera computadora personal decidieron escribir su sistema operativo y años después Bill Gates en una entrevista diría que esa fue la idea más grande que se le ha ocurrido en toda su vida claro, porque gracias a esa idea nació Microsoft. Hoy por hoy Microsoft es la segunda empresa más valiosa del mundo solo por detrás y muy cerca de Apple y aparte de los productos que todos conocemos como Windows u Office Microsoft ha creado muchas tecnologías para desarrolladores y es uno de los mayores construidores del open source en el mundo aunque tú no lo creas proyectos como TypeScript, C Sharp, Xamarin.net, Visual Studio Call, Azure entre otros demuestran la importancia de las tecnologías de Microsoft en el mundo del desarrollo del software y en este video vamos a conocer cómo se fundó esta empresa que creó o potenció la industria del software porque antes de Microsoft el software no era una industria como tal esta es la historia de cómo nació Microsoft y cómo fue fundada por Bill Gates Microsoft no es una empresa nueva ya va a cumplir cerca de 50 años de vida y si tiene los años suficientes debes recordar que durante mucho tiempo Microsoft se le vio como el enemigo del open source el enemigo letal de Linux pero te cuento que esos tiempos ya quedaron muy atrás y quedaron en el pasado como te comentaba hace un momento es uno de los mayores construidores al open source en el mundo y es propietario de GitHub el mayor repositorio en la nube de proyectos Git en el mundo y también propietario de NPM que es el repositorio de las librerías y dependencias de JavaScript para el proyecto de Node.js por lo tanto la importancia de Microsoft en el mundo del desarrollo del software es gigante no es algo menor y hoy por hoy estas tecnologías son multiplataforma es decir que ya no están ligadas a entornos Windows para desarrollar estas tecnologías o que tengan que funcionar solamente en Linux o en Mac por eso son tecnologías que todos los programadores deberían aprender y es una de las importancias de la evolución también del sistema operativo Windows ahora bien hay que ponernos un poco en contexto porque te conté que en el año 1974 en diciembre en específico aparece o se anuncia la Altair 8800 la primera computadora personal de la historia para ese entonces Bill Gates ya llevaba unos 8 años programando es decir que desde los 12 años cuando él entró a la escuela secundaria de Lakeside y tuvo la oportunidad de acceder a una terminal de tiempo compartido alto ¿Qué carajo es una terminal de tiempo compartido? en español sería tener una computadora principal con un potencial de cómputo increíble o sea un mainframe y tener una computadora secundaria que se conecte a esta a través de la red Bill Gates no tenía acceso directo a la computadora principal pero sí a la terminal y lo que se hacía era pagar por tiempo de uso por esta computadora que era bastante costoso costaba aproximadamente 4,8 dólares el minuto de uso de la computadora y estamos hablando de los años 60 o sea era carísimo pero aún así las madres del colegio juntaron 3,000 dólares para pagar el uso de tiempo compartido ¿y quién cree que usaba más la computadora? efectivamente sí Bill Gates se volvió absolutamente fanático de la programación y el primer lenguaje que aprendió fue Basic porque Basic fue un lenguaje creado para aprender a programar recordemos que antes de Basic teníamos lenguajes como COBOL como FORTRAN que no eran específicamente diseñados para aprender estaban diseñados directamente para las necesidades de la industria y las necesidades del negocio Bill Gates aprendió Basic leyendo y practicaba mucho con estos minutos de tiempo compartidos en la escuela en la cual asistía en esta escuela es donde conoce a Paul Allen con quien fundaría años después Microsoft Paul Allen a pesar de tener solo dos años más que Bill Gates se veía mucho más maduro y Bill Gates parecía mucho más jovencito de lo que realmente era era bastante delgado y escuálido en su juventud pero tenía un temperamento terrible podía pelearse a gritos con cualquier persona hasta con gente mucho mayor que él porque era un tipo bastante inteligente pero que tenía muy pocas habilidades sociales y en esta escuela de Lakeside se creó un grupo de programación que era un grupo de amigos en realidad formado por Paul Allen, Bill Gates, Rick Whalen y Ken Evans este último un gran amigo de Bill Gates que estaba destinado a ser el otro socio de Microsoft pero que lamentablemente murió en un accidente trágico antes de que llegara su momento este era un grupo de adolescentes obsesionados con la programación como si fueran adolescentes obsesionados por videojuegos en el caso de nosotros obsesionados por ejemplo con la tecnología o con el deporte que se colaban en las computadoras hackeaban las contraseñas para poder acceder a tiempo compartido que no les correspondía en la escuela cuando la escuela los expulsó las madres juntaron dinero adicional para que pudieran seguir utilizando la computadora hasta que lograron conseguir un empleo eran tan buenos con las computadoras y tan malo en su comportamiento porque realmente los profesores los detestaban y se desesperaban con ellos a tal grado que un profesor de Bill Gates llegó a decirle que él era insoportable porque no podía comportarse con el resto de sus compañeros pero sí eran muy buenos en la programación así que una empresa llamada Computer Center Corporation les dio su primer trabajo a este grupo de adolescentes programadores su trabajo era bastante básico era forzar una computadora específicamente una PDP-10 que era una de las computadoras más usadas en aquella época hasta que la computadora ya no pudiera más es decir forzar los límites y los extremos de la computadora y documentar cómo habían logrado hacer que la computadora se bloqueara ellos lo que tenían que hacer era mandarle varios procesos en simultáneo recargarla de tareas y cada vez que lograban bloquearla anotaban y documentaban cómo la habían bloqueado y cuáles eran las reglas que utilizaban para finalmente poder bloquear esta computadora la idea también era que las reglas del juego impidieran que pudieras volver a utilizar el mismo truco que habías desarrollado antes mientras estaban trabajando en eso Bill Gates también se divertía programando videojuegos cuando el trabajo terminó ya no les dejaron usar las computadoras por lo tanto las hackearon para seguir teniendo acceso hasta que los descubrieron y los expulsaron su siguiente trabajo fue para una empresa de información llamada Information Science Inc y que consistía en crear un programa para calcular la nómina para el pago de los empleados este programa debía usar COBOL y Bill Gates no era muy bueno en COBOL a él le encantaba BASIC así que Rick Wayland junto a Paul Allen fueron quienes se encargaron del proyecto y dejaron afuera a Bill Gates y a Ken Evans lo curioso de esto es que al poco tiempo se dieron cuenta que necesitaban manos extras y aquí es donde aflora el carácter fuerte de Bill Gates que aunque era el más joven de los tres cuando lo invitaron a volver al proyecto porque necesitaban su ayuda él le dijo que Encantado volvería a ayudarles pero que de ahí en adelante sería él el que daría las órdenes le dijo ¿Quieren me ayuda? perfecto pero a partir de ahora soy yo el que da las órdenes y lo dijo con tanta firmeza e insistió tanto y fue tan inflexible que el equipo tuvo que aceptar que a partir de ese entonces Bill Gates era el líder del equipo y no solamente era por su carácter sino que Bill Gates era la persona más obsesiva de las tres según lo que cuenta Paul Allen ya fallecido en su memoria comentando incluso que Bill Gates podía pasarse horas trabajando frente a la computadora y luego quedarse dormido frente a la misma en la mesa y luego de haber dormido por algunas horas levantarse como si nada de esa mesa y seguir tecleando en el mismo punto donde había dejado el código sin perder la concentración nunca había visto a un ser humano con esa capacidad de concentración al nivel que presentaba Bill Gates y eso le sirvió mucho porque lograron entregar varios trabajos a tiempo después en su escuela se fusionó con una escuela de chicas y se convierte en una escuela mixta donde le encargaron crear un programa para armar los horarios de las clases este programa era bastante complejo y Paul Allen y Bill Gates trabajaron muy duro creando este programa de paso también Bill Gates aprovechó de anotarse las clases donde estaban las chicas que más le interesaban y para salir temprano algunos días de la semana así que ese mito de que Bill Gates entraba a las computadoras del colegio para hackear y con el fin de salir con las chicas más lindas es medio verdad y medio mentira medio verdad porque se anotó en las clases donde estaban las chicas más lindas pero media mentira porque no hackeó nada era un proyecto que la escuela le encargó porque ellos tenían fama de ser los mejores programadores que habían años después terminó la escuela Bill Gates estaba decidiendo a qué universidad asistir postula a varias de ellas y al final decidió por Harvard hay que tener en cuenta que Bill Gates desde ahí se mostraba siempre muy arrogante y se creía el tipo más inteligente en todas partes pero en Harvard se encontró con tipos muy inteligentes que estaban a la par de él como se lo había pronosticado Paul Allen Paul Allen a diferencia de Bill Gates no venía de clase acomodada venía de padres de clase más bien baja o media baja a diferencia de los padres de Bill Gates que tenían una suscripción por ejemplo de la revista Fortune y que además a lo mejor podían darle la opción a su hijo de tener vacaciones con esquí acuático sin embargo en la universidad Bill Gates se dedicaba más a jugar al póker y a programar que realmente a estudiar así que en enero de 1975 cuando Paul Allen llegó corriendo con la revista de Popular Electronics Bill Gates no dudó ni un segundo en considerar lo que su amigo le estaba informando y decidieron ponerse manos a la obra porque hace mucho tiempo que llevaban trabajando en programación y finalmente también tenían el sueño de crear una empresa de software porque también querían ser parte de lo que era la revolución de la industria para esos tiempos no había una industria del software como tal o como la conocemos hoy en día existía el software por supuesto que sí pero era visto como un trabajo secundario o un trabajo que se le encargaba a ciertas personas y era más bien visto como un trabajo secundario o accesorio no había empresas de desarrollo de software como tal o la habían, existían pero eran bastante pequeñas así que Bill Gates decide crear el sistema operativo para la Altair 8800 utilizando una variación de BASIC que era el lenguaje que él dominaba lo primero era convencer a la gente del MITS que era la empresa fabricante y desarrolladora del Altair 8800 así que Bill Gates y Paul Allen llamaron a la empresa y les dijeron que ellos tenían el sistema operativo para su computadora y que querían hacer un trato cuando en realidad lo que estaban haciendo aquí era vender humo porque no tenían ningún sistema operativo y tampoco habían escrito ni siquiera una línea de código del mismo pero muchas veces se ha comentado que Bill Gates vendía lo que no tenía o también que le pagaba a los desarrolladores que le pudieran sacar los problemas del momento y simplemente licenciar lo que otros habían construido no es un rumor que no es la primera vez que se llega, se comenta y se comparte Ed Roberts, que era el gerente de MITS en esos momentos respondió diciendo que había recibido muchas llamadas similares y que el contrato sería para la persona que llegara con el software del sistema operativo hacia sus oficinas así que empezó una carrera contra reloj sobrehumana donde Bill Gates pasaba jornada de 16 hasta 18 horas programando sin parar y como no tenían el procesador Intel 8080 que era el que usaba la Altair Paul Allen tuvo que emularlo y mientras Paul Allen lo estaba emulando Bill Gates escribía el código en un cuaderno si, escuchaste bien y es como muchos de nosotros aprendimos a programar en un comienzo escribiendo código en un cuaderno cuando Paul Allen terminó el emulador Bill Gates empezó a copiar todo lo que había escrito en el cuaderno en la computadora línea por línea de una manera muy cuidadosa eso era lo que a él le encantaba de la programación que las instrucciones eran claras y no podían ser confusas finalmente lograron escribir en BASIC en 3,2 kilobytes de memorias porque el taller apenas tenía 4 kilobytes hoy un teléfono maneja millones de veces más memoria que la Altair 8800 y es increíble pensar que un sistema operativo entre en 3,2 kilobytes creo que ni un archivo de Word entraría hoy en ese espacio como Paul Allen era el que representaba la imagen más varonil y más madura del equipo fue él quien viajó a Albuquerque a reunirse con Ed Roberts para hacer el trato por el sistema operativo hizo la demo con mucho nerviosismo el demo funcionó el Altair 8800 estaba vivo con el software de Microsoft que en ese entonces no se llamaba Microsoft porque ni siquiera existía la empresa y sellaron su acuerdo de manera verbal es decir, no había un contrato por escrito Paul Allen deja por completo la universidad para dedicarse por entero a este proyecto y al poco tiempo después Bill Gates también lo hace pero a diferencia de Paul Allen Bill Gates volvió a demostrar su dureza en la negociación porque viajó directamente él a Albuquerque y exigió un contrato firmado con Meats nada que contratos verbales nada que darnos la mano como habían hecho con Paul Allen él quería un contrato firmado y fue muy duro en las negociaciones al final llegaron a un acuerdo de 10 años de licenciamiento del software de Microsoft y 30 dólares por cada copia vendida pero lo más importante de este contrato era que Microsoft solo le daba la licencia de uso a Meats no le estaba vendiendo el software por lo tanto Microsoft podía vender el software a otros fabricantes de computadoras y ese modelo de negocio es el que volvió a Bill Gates multimillonario y a Microsoft la empresa más grande del planeta en su momento pero para firmar ese contrato necesitaban una empresa porque hasta entonces solamente eran un grupo de amigos y entre la opción y barajando propuestas llegaron a la conclusión de Microsoft que es un juego de palabras entre microprocesador y software así que Microsoft se funda en abril de 1975 hace casi 50 años con la creación del Altair Basic su versión de Basics para el Altair 8800 la primera computadora personal a diferencia de lo que muchos creen que Microsoft comenzó con el DOS de IBM no es así ellos crearon y escribieron a manito su primer sistema operativo mientras el MITS había desarrollado el Altair 8800 y Bill Gates y Paul Allen habían escrito el primer sistema operativo para esa computadora el Altair Basic en el mismo tiempo Steve Wozniak había creado ya la Apple One la primera computadora personal de Apple y a los pocos años después en 1977 Apple lanza al mercado la Apple II o la Apple II la computadora personal más vendida por Apple la que termina transformando a Apple en una empresa multimillonaria en ese entonces IBM, la empresa más grande de computadoras hasta la fecha solamente creaba enormes mainframes estas computadoras gigantescas de las que en algún momento también te he comentado y con el éxito que estaba teniendo Apple y otras empresas más que estaban intentando meterse en lo que era la computación personal IBM decidió meterse también en la computación personal creando la famosa Personal Computer o PC pero en realidad tenían poco tiempo para desarrollar este producto y finalmente decidieron licenciar el sistema operativo que en vez de desarrollarlos ellos desde cero la gente de IBM estaba convencida de que el negocio de ellos estaba más en el hardware que en el software hoy por hoy entendemos que el software es el negocio más grande porque las computadoras el hardware por así decirlo son solamente trozos de metal y plástico unidos entre sí lo que realmente le da vida poder y hasta alas es el software entonces IBM decidió licenciar su sistema operativo porque no les alcanzaba el tiempo para crearlo desde cero y la verdad de las cosas es que tenían algunas pequeñas empresas en mente pero no realmente le tenían mucha fe al desarrollo de la Personal Computer no lo veían como un proyecto tan llamativo tan potente o que iba a ser tan revolucionario por otra parte Bill Gates en ese tiempo no había creado ningún otro sistema operativo aparte del Altair Basic así que decidió mandar a la gente de IBM con un amigo suyo llamado Gary Kindle que tenía un sistema operativo llamado CPM o CPM que son las iniciales de Control Program for Microcomputer lamentablemente Gary Kindle no vio la oportunidad de negocio no aceptó firmar con cláusulas de confidencialidad con IBM así que quedó en nada Bill Gates por otra parte estuvo pensando por mucho tiempo en aceptar este acuerdo con IBM porque ya tenían otros contratos de software y no tenían las suficientes manos para desarrollarlos por tanto le faltaban programadores y en ese periodo la compañía era tan grande IBM que al final después de darle muchas vueltas analizar y evaluarlo finalmente terminó aceptando para ese entonces Steve Ballmer se volvió un amigo de Bill Gates en Harvard y ya era parte de Microsoft Steve Ballmer fue el segundo CEO de Microsoft luego de que Bill Gates se fuera de la empresa así que Bill Gates le dijo Steve Ballmer que lo acompañe a la reunión con IBM y en dicha reunión Bill Gates aunque tenía apariencia de un niño pequeño y escuálido dejó sorprendidos a los ejecutivos de IBM con su presentación con su conocimiento técnico y con su conocimiento de los acuerdos legales al final lograron un acuerdo increíble más o menos lo que se hizo con la Altair pero mucho mejor número uno Microsoft entregaría el sistema operativo para IBM Microsoft no tenía ningún sistema operativo y número dos Microsoft no le estaba vendiendo el sistema operativo IBM lo estaba licenciando así que Microsoft seguía siendo el propietario del sistema operativo Microsoft era el único con control al código fuente por lo cual IBM no podía modificar el sistema operativo y Microsoft podría venderlo o licenciar el sistema operativo a otras compañías fabricantes de computadoras Touché Bill Gates sabía que apenas entrara IBM en el terreno de las computadoras personales muchas otras empresas se iban a envalentonar e iban a entrar también en este terreno y si él tenía el control del software tenía el control de todas las empresas y funcionó tal como lo esperaba y durante casi dos décadas Microsoft dominó con mano de hierro la industria de la computación porque ellos tenían el sistema operativo dominantes ellos podían poner las condiciones que les diera la gana esa es la versión oficial que al menos todos manejan o que se ha dado a la luz pública creo Bill Gates no inventó nada el programa básico fue hecho por algunos profesores matemáticos en un colegio ¿qué? ¿qué acabo de escuchar y de leer? ¿qué? 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 Bill Gates no inventó nada el programa básico fue hecho por algunos profesores matemáticos en un colegio espero por el bienestar de la TIA que no la encontremos muerta en alguna parte en algún río en algún peñazo no es la primera vez que yo escucho esta clase de declaraciones y la primera WTO en Singapur que valiente le dio concesiones que es por eso toda la industria de la IT se mudó a India pero es verdad habla acerca de lo que es la subcontratación en el mundo del software sigamos en 1985 cuando Steve Jobs dejaba a Apple luego de una guerra de poder interna con John Scully Microsoft estaba lanzando Windows Apple empezaba a caer y Microsoft empezaba a surgir como el líder absoluto en el transcurso de esos años Bill Gates también le había comenzado a desarrollar el software Apple en donde vio como la gente de Apple estaba trabajando en un prototipo de sistema operativo con interfaz gráfica fue ahí que nuestro querido Bill Gates sacó las garras y se adelantó en un movimiento ágil audaz y desleal simplemente realizó una copia y plagió el sistema operativo de la Macintosh en ese mismo 1985 con esta copia Microsoft había vendido 140 millones de dólares de la copia o plagio con modificaciones de la Macintosh llamándola Windows la versión 1.0 de Windows trabajaba con teclado y con ratón lo que los diferenciaba del mercado les trajo el éxito y el reconocimiento que querían en 1986 la empresa de Gates comenzó a cotizar en la bolsa de Nueva York con un precio de 21 dólares por acción ese mismo día las acciones cerraron en 28 dólares y la oferta de acciones era de 2,5 millones pero esto aumentó a 3 millones tras la demanda al poco tiempo después Microsoft saca la segunda versión Windows 2.0 con nuevos íconos en el escritorio memoria expandida mejora los gráficos y atajos de teclados en 1989 Microsoft logró sacar su versión de programas ofimáticos y uno de los productos más importantes de su historia Microsoft Office con Word y Excel programas íconos que en la actualidad se siguen utilizando con mucha frecuencia los siguientes años serían lanzamientos de Windows mejorando como por ejemplo Windows 95 que en solo 4 días vendió más de un millón de copias las ganancias de estas compañías eran brutales ya que al vender un solo disco de instalación del programa realmente la inversión en la producción no era mucha en 1997 la empresa de Steve Jobs Apple estaba cerca de la bancarrota por otra parte Bill Gates era cuestionado por sus métodos y llevado varias veces a la corte por práctica de monopolio ahí fue que Bill Gates inyectó cerca de 150 millones de dólares para salvar a Apple devolviéndolo de cierta forma lo que Gates obtuvo del ingenio de Steve Jobs décadas atrás historia que también te la contamos con mucho más detalle en el curso de macOS de miselabros que aquí te dejamos el acceso al mismo en los años siguientes Microsoft estaba en el 90% de todas las computadoras de los Estados Unidos y la empresa fue acusada de monopolio es por eso que en el 2000 la compañía se divide en dos empresas una parte dedicada a Windows y la otra parte dedicada al resto del software en 2008 Bill Gates abandona Microsoft para dedicarse a la filantropía y otras labores como lo vemos en la actualidad Microsoft siguió creciendo en los últimos años lanzando diferentes sistemas operativos entre los que destacan Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 10 y ahora último Windows 11 lamentablemente uno de los socios fundadores Paul Allen falleció el 15 de octubre de 2018 en su ciudad natal Seattle en Washington dentro de la fila de productos exitosos de Microsoft también desfila la Xbox competencia directa de la Playstation con la que también han tenido grandes ganancias hace muchos años que Gates abandonó Microsoft ahora es conocido como uno de los mayores millonarios que han donado parte de su fortuna en obras de caridad educación y salud y bien amigos esta es la historia de Bill Gates y Microsoft contada a grandes rasgos y en base a la información que conseguimos y manejamos y lo que se ha publicado oficialmente quizás existan muchos más misterios o cosas que no han salido a la luz pero es lo que se maneja hasta el día de hoy así que ¿qué te pareció esta historia y todo lo que te hemos comentado? déjanos aquí en la caja de comentarios tu opinión porque realmente para nosotros es importante te queremos leer aprovechamos de pedir que nos regales un like y regalarnos tu suscripción y te estaremos esperando para el siguiente video donde estaremos revisando la historia y la evolución de los sistemas operativos de Microsoft justamente en este curso de Windows en tu canal de tecnología favorito de MiceLabro así que sin ir más lejos lo esperamos en el siguiente video chicos chicas un beso un abrazo chau chau cuídense y nos vemos en otro video chau Gracias por ver el video.